Ballesta proclama a Ana Guerra hija adoptiva de Murcia ante el clamor de sus fans. Las puertas del salón de pleno se abrieron esta mañana para recibir a Ana Guerra, cantante de Operación Triunfo, y madrina del Certamen Internacional de Tunas Costa Cálida Ciudad de Murcia. La intérprete del popular tema lo malo derrochó simpatía entre los numerosos fans que se dieron cita para arroparla en Murcia. El alcalde José Ballesta le dio la bienvenida en nombre de toda la ciudad y le dijo que Murcia es una ciudad que la recibe con los brazos abiertos y con las puertas abiertas. El alcalde destacó su elegancia e inteligencia y la nombró hija adoptiva de Murcia, ante la aclamación de las chicas y chicos que acudieron masivamente a verla. José Ballesta hizo entrega a la joven tinerfeña de una reproducción del privilegio rodado que el rey Alfonso X el Sabio concedió a la ciudad, en representación del corazón de todos los murcianos. Por su parte, Ana Guerra agradeció la maravillosa acogida que me habéis dado desde que llegué a Murcia. Me hace mucha ilusión estar aquí y compartir esta recepción con todos ustedes en el ayuntamiento. Es un honor ser madrina del Certamen de Tunas Costa Cálida, subrayó y deseó a sus jóvenes fans pasarlo muy bien durante las fiestas de primavera, siempre con responsabilidad. Gracias por ver el video.